Un gran saludo a todos, un gran saludo a todos. La situación está un poco grave en República Dominicana para muchos haitianos que se residen en Ciudad Puerto Plata. Sucedió algo que muchas personas están comentando de manera positiva y también negativa. Donde en Puerto Plata mueren tres dominicanos y el acusado supuestamente es de nacionalidad haitiana. No se ha aclarado todavía si fue un haitiano, pero se sospecha que fue haitianos. Pero al sospechar que fueron haitianos sin saber 100% si fue haitiano, empezaron a buscar personas, a quemar casas, a quemar sus trates como colchones, ropa. Ya empezaron a quemar todo y a sacar todo de la casa. Pues muchas personas están comentando por una parte que sí está bien, pero por otra parte hay personas que están comentando que no está súper bien hacer algo así. Donde todavía si no se sabe quiénes fueron, quién hizo el daño, ¿me entiendes? Hasta Saroj Beltín, una actriz, cantante y modelo y también fue Miss de Haití. Que comentó que no hay justificación de que mal lo trate de todas las personas porque es de nacionalidad haitiana y porque supuestamente está involucrado un haitiano en un tema donde no se ha aclarado. La idea de ella está muy bien por una parte porque si ejemplo, vamos a suponer si vive 100 extranjeros en un sitio y uno comete un error, no puede pagar los 99 por el que cometió el error. Hay que buscarle esa persona y condenarlo, es lo que quiso dejar dicho Saroj Beltín y es la verdad en realidad. Hay que respetar los otros. Condenamos el hecho si fue un haitiano, pero no todos pueden pagar por algo que no saben. Bueno, si fue así, ojalá que encuentren la persona que hizo el daño y que lo condenen con todo el peso de la ley, pero no que va al casa de otras personas que son inocentes o matar personas que son inocentes. Ya hay que tener conciencia hoy en día, hay que tener mucha conciencia con lo que vamos a hacer en este mundo porque necesitamos mucha paz, no solamente en la isla, sino en el mundo entero.